liturgia de las horas laudes memoria de santa maría virgen madre de la iglesia señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona aclamemos al señor en esta fiesta de maría virgen vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamemos al señor en esta fiesta de maría virgen himno eres tú la mujer llena de gloria alzada por encima de los astros con tu sagrado pecho das la leche al que en su providencia te ha creado lo que eva nos perdió tan tristemente tú lo devuelves por tu fruto santo para que al cielo ingresen los que lloran eres tú la ventana del costado tú eres la puerta altísima del rey y la entrada fulgente de la luz la vida que esta virgen nos devuelve aplauda el pueblo que alcanzó salud sea la gloria a ti señor jesús que de maría virgen has nacido gloria contigo al padre y al paráclito por sempiternos y gozosos siglos amén salmo 41 antífona dichosa eres maría porque de ti vino la salvación del mundo tú que ahora vives ya en la gloria del señor intercede por nosotros ante tu hijo como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti dios mío tienes sed de dios del dios vivo cuando entraré a ver el rostro de dios las lágrimas son mi pan noche y día mientras todo el día me repiten dónde está tu dios recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza como marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de dios entre cantos de júbilo y alabanza en el pullicio de la fiesta porque te congojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío cuando mi alma se congoja te recuerdo desde el jordán y el hermón y el monte menor una cima grita a otra cima con voz de cascadas tus torrentes y tus olas me han arrollado de día el señor me hará misericordia de noche cantaré la alabanza del dios de mi vida diré a dios roca mía porque me olvidas porque voy andando sombrío hostigado por mi enemigo se me rompen los huesos por las burlas del adversario todo el día me preguntan dónde está tu dios porque te acongojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichosa eres maría porque de ti vino la salvación del mundo tú que ahora vives ya en la gloria del señor intercede por nosotros ante tu hijo cántico de cirácide antífona tú eres la gloria de jerusalén tú la alegría de israel tú el orgullo de nuestra raza sálvanos dios del universo infunde tu terror a todas las naciones amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder como les mostraste tu santidad al castigarnos muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos para que sepan como nosotros lo sabemos que no hay dios fuera de ti renueva los prodigios repite los portentos exalta tu mano robustece tu brazo reúne a todas las tribus de jacob y dales su heredad como antiguamente ten compasión del pueblo que lleva tu nombre de israel a quien nombraste tu primogénito ten compasión de tu ciudad santa de jerusalén lugar de tu reposo llena acción de tu majestad y al templo de tu gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú eres la gloria de jerusalén tú la alegría de israel tú el orgullo de nuestra raza salmo 18 antífona alégrate virgen maría tú llevaste en el seno a cristo el salvador el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra sin que hablen sin que pronuncien sin que resuena su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje allí le ha puesto su tienda al sol él sale como el esposo de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo nada se libra de su calor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alégrate virgen maría tú llevaste en el seno a cristo el salvador lectura breve isaías capítulo 61 desbordo de gozo en el señor y me alegro con mi dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como a una novia que se adorna con sus joyas responsorio breve el señor la eligió y la predestinó el señor la eligió y la predestinó la hizo morar en su templo santo y la predestinó gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor la eligió y la predestinó cántico evangélico antífona por eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por maría virgen han sido abiertas de nuevo bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por maría virgen han sido abiertas de nuevo preces elevemos nuestras súplicas al salvador que quiso nacer de maría virgen y digámosle que tu santa madre señor interceda por nosotros sol de justicia a quien maría virgen precedía cual aurora luciente haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia que tu santa madre señor interceda por nosotros palabra eterna del padre tú que elegiste a maría como arca de tu morada líbranos de toda ocasión de pecado que tu santa madre señor interceda por nosotros salvador del mundo que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos que tu santa madre señor interceda por nosotros señor jesús que colgado en la cruz entregaste a maría a juan como madre haz que nosotros vivamos también como hijos suyos que tu santa madre señor interceda por nosotros a juan y chico y y y y y y Según el mandato del Señor, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María, la Virgen, nosotros tus hijos gocemos de plena salud de alma y cuerpo, vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.